Presidencia de la República, a la precandidatura. ¡Presidente! 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 Samuel, vamos a recibir en tu calidad de aspirante a la precandidatura, a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, tu documentación para… Quiero decirles que en tiempo y forma la entregó, ya la revisó la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, cumple con todos los requisitos que le fueron solicitados. Por esa razón, vamos a entregarle al doctor Samuel Alejandro García Sepúlveda, su constancia de registro. ¡Presidente! 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 Gracias, gracias. Gracias.